¿Sabías que actualmente muchas partes del mundo como América Latina enfrentan una crisis docente por la cantidad de maestros que hay comparada a la de alumnos? Pues según datos de la UNESCO, tan solo en 2022 hicieron falta 44 millones de maestros para satisfacer las necesidades mundiales en materia de educación. En América Latina y el Caribe, el déficit total fue de más de 3 millones de profesores. A pesar de ser una de las profesiones más importantes del mundo, esta carencia, según el propio órgano de las Naciones Unidas, se explica por una falta de atractivo por parte de la profesión. Es más, muchos jóvenes que deciden estudiar para ser docentes abandonan prematuramente la carrera para empezar a estudiar otra cosa. Por si fuera poco, la docencia fue una de las profesiones más afectadas durante la pandemia, pues obligó a reconsiderar los paradigmas educativos, segregando a los alumnos y profesores que no lograron adaptarse a los cambios. En nuestro país, según informó la Secretaría de Educación Pública, durante el pasado ciclo escolar 2022-2023, tanto en el sector público como en el privado hubo más de 24 millones de estudiantes de nivel básico para poco más de un millón de profesores. Es decir, cada profesor atendía un promedio de 19.7 alumnos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para que un sistema educativo funcione de manera óptima, un profesor debe atender en promedio a 14.5 estudiantes. Esto significa que para nuestro país hay una carga de trabajo mayor a la recomendada. Y, naturalmente, aunque el promedio nacional de educación básica son 19.7 alumnos, hay salones donde un profesor atiende desde 30 a 40 estudiantes. Anualmente, la UNESCO emite recomendaciones para atraer a nuevos docentes y para mantener a los que ya existen. Entre estas están invertir en la formación inicial del profesorado, implementar programas de orientación intergeneracional, garantizar que los profesores reciban salarios y prestaciones competitivas, agilizar las labores administrativas para que los docentes puedan centrarse más en la enseñanza y menos en la burocracia, fomentar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal, brindar servicios de salud mental y reconocerle las contribuciones sociales que ofrecen los docentes. ¿Y tú, serías docente a pesar de la carga de trabajo?